¿Por qué aplicar el Social Cell a tu negocio? Es lo que vamos a ver el día de hoy, así que acompáñame. Negocios en Digital 736. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben todo lo que tenemos que hablar para que profesionales, empresas y en general todos los que hacemos actividades económicas, pues hagamos de manera estratégica y tengamos una buena presencia en LinkedIn, en Facebook, en nuestra web, en las diferentes redes sociales, bueno, en fin, en todos los medios digitales. De esto se trata este podcast, ya saben que sacamos contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 19 de julio del 2021. Vamos a hablar del Social Selling. ¿Qué es el Social Selling? Lo has oído seguramente ahora, hoy por hoy. Pero ¿por qué implementar Social Selling en tu negocio? Es lo que vamos a ver el día de hoy, pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales y empresas que quieran desarrollar una estrategia y generación de negocios dentro de LinkedIn. Y ya saben, tenemos la mentoría y la oportunidad también de que salgan patrocinados, que puedan patrocinar el podcast. Y bueno, si tienen más información para generar este contenido de alto valor, ¿qué hará? Que estas, digamos, estas conversaciones se fluyan. Kateman.com es la mentoría. Sería un placer conocer sobre su proyecto y poderles ayudar. Así que bueno, ojo, enfocados a negocios B2B. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Social Selling. Antes de definir por qué deberíamos aplicar Social Selling para tu negocio, pues primero deberíamos saber qué es el Social Selling. Y bueno, he buscado dentro de la web diferentes conceptos y me pareció este muy relevante. El Social Selling es la utilización de medios digitales para relacionarse, para crear branding, para obtener leads, es decir, prospectos. Y en definitiva, conseguir clientes. Y hay un dato de McKinsey, McKinsey Company, es una consultora estratégica global que se focaliza en resolver problemas concernientes a la administración estratégica. ¿Qué nos dice este McKinsey, no es cierto? Esta empresa. Los equipos de ventas que llevan a cabo acciones de Social Selling consiguen aumentar su ratio de ventas en un 20 y 25 por ciento. Así que es imprescindible aplicar el Social Selling en las empresas, que los profesionales, que las áreas de comercialización también. Eso ya no enfoca solo a la parte de marketing, sino que las áreas de comercialización también tengan su... Si eres tú que me estás escuchando, posiblemente un ejecutivo de cuentas, de ventas dentro de una empresa, tienes que aplicar Social Selling, tienes que aplicar tu marca personal. Porque incluso esto, pues no es solo para vender un producto, el producto de tu empresa, sino para venderte a ti como persona, como profesional, que generes esa credibilidad que tanto queremos. Y esto va muy de la mano con la estrategia de marketing de contenidos, que lo hemos hablado muchísimo, o el famoso Inbound Marketing, ¿no? Pero en todo caso, bueno, en otras palabras, lo que diríamos es que el Social Selling es la generación, diría yo, de negocios o de ventas a través de redes sociales. Pero antes de ir a la loca y abrir tu fanpage o abrir una... o mejorar tu perfil profesional en LinkedIn, en fin, en la red que quieras trabajarla, pues quedo parado. Primero, hay que trabajar una estrategia, una... donde tú definas, ¿no es cierto?, cuál es tu objetivo, cuál es tu propuesta de valor, que estés amando lo que haces, que ames y confíes en ese producto o servicio que tú quieras proyectar y que tengas claro a qué objetivo, a qué nicho de mercado le vas a llegar. Bueno, esto lo hemos hablado mucho. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa un taller gratuito que hicimos implementando una estrategia, la metodología DEP que nosotros aplicamos para desarrollar una estrategia, ¿sí? Una vez definida tu estrategia, obviamente tienes que aterrizarle dentro de las redes sociales. Pero, nuevamente, dentro de las redes sociales, y esto es un gran error que encontramos en muchas empresas, es que la gente piensa que tiene que ir a vender. Y claro, el objetivo final, digámoslo así, es que todas las empresas quieren vender. Quieren vender su producto, su servicio, ¿no es cierto?, pero no es el primer paso que lo tienes que dar. Si digamos que es el último el que tienes que dar, muy el último, ¿no? Lo que se trata es de ver y dejarte ver. Tienes que estar presente en redes sociales y dejarte ver en las redes sociales, ¿ya? Pueden existir muchos objetivos antes que preceden a la venta, y esto es, y de hecho les voy a dejar en las notas del programa, igual hicimos ya un podcast, viendo cómo mejorar tu negocio en redes sociales en tres meses. Y para ello, obviamente, debes definir ciertos objetivos como pueden ser el generar, aumentar tu audiencia, ¿no es cierto?, aumentar el engagement, la interacción de esa audiencia con tu contenido. Y bueno, aquí sí que incluso yo he creado una metodología que estoy por lanzar y desarrollar en el podcast, y que les voy a contar, que es el CMD, CMD, que es Crea, Multiplica y Diversifica, en la parte de creación de contenido. Porque antes de vender, ojo, tú tienes que entregar información de manera práctica y efectiva, pensada en aliviar aquellos dolores, expectativas y necesidades que tiene tu público objetivo. Si tú trabajas en esto, estás creando una atmósfera de confianza alrededor tuyo, para que la gente crea y confíe y que sepa de qué es lo que tú le puedes aportar. Cuando ya hayas generado esa confianza, la gente va a ser mucho más fácil que esté dispuesta y predispuesta para, digamos, escucharte y esté apta para ver tu propuesta de valor, ¿no? Así que, pues bueno, dentro de redes sociales, otro tip que les quiero dejar es que, si es importante que tú identifiques una vez analizado tu público objetivo, ¿dónde está ese público objetivo? Para que tú estés en esa red, ¿sí? En esa red social. Bueno, puedes estar en todas las redes sociales, sí o sí tú tengas los recursos y la capacidad para hacerlo, ¿sí? De manera para generar, digamos, más confianza, más prueba social. Pero sí o sí debes estar activo en aquellas redes sociales donde está tu público objetivo, ¿ya? Dependerá la red social en la que participes, pero una de las, y cada herramienta tendrá, digamos, cada red social tendrá diferentes herramientas que hemos hablado muchos en el podcast, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de un Facebook, tienes, pues, tu fanpage, tienes los grupos, que de alguna manera cada una de estas herramientas dentro de las plataformas de redes sociales te permiten visibilizarte de una u otra forma, ¿sí? Así que, bueno, una de las interesantes y que también les voy a dejar en las notas del programa es las historias. Tú puedes humanizar tu marca y, este, que la gente conecte contigo a través de las historias. Es súper, súper relevante. Así que, pues, bueno, ojo, otra cosa. ¿En qué red social? Bueno, en forma general les puedo decir, si tu negocio es B2C, es decir, cuyo cliente es consumidor final, pues, viene muy bien trabajar Facebook, Instagram y TikTok, si estamos hablando de un público joven, ¿no? A pesar que no solo, porque esta red social está creciendo abismalmente. Pero si tienes una empresa cuyo negocio es B2B, es decir, tu cliente es otra empresa, sí o sí tienes que trabajar LinkedIn y también posiblemente Twitter. Así que, bueno, es hora de que tú identifiques cuál es ese objetivo que quieres conseguir en redes sociales, ¿sí? Que te generes ese espacio, esa credibilidad, que busques brindar este contenido de valor a este público objetivo y puedas aplicar de manera efectiva estrategias de social selling para darte a conocer y, claro, al final, poder promocionar tus productos. Pero recuerden, esto es al final. Así que, pues, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcast, iPods, iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, si de alguien profesional que está hecho nudos y que no sabe cómo hacer o por dónde ir, pues recomienden este contenido aquí en las notas del programa. Igual enlazamos con más contenido que complementa todo lo que hablamos en esta capsulita de unos ocho minutos. Y, pues, bueno, nada. Nada, gracias por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista maravillosa de una experta jurista que nos va a contar estrategias jurídicas para emprendedores. No se la pueden perder. Así que nos vemos. Se les quiere mucho. Un abrazo. Chau, chau.